Principalmente por la gente, la gente que es hincha de Nacional y que muchas veces no tiene la posibilidad de ir hasta Montevideo. Y yo sé que siempre que venimos acá o vamos a cualquier ciudad del interior, nos reciben con mucha calidez y eso para nosotros es muy importante. ¿Cómo llega Nacional, Álvaro, para el partido del sábado? Bueno, tratamos de... por suerte tuvimos un tiempo de recuperación porque veníamos de una seguidilla y creo que físicamente llegamos bien. Bien, esperemos que el clima no perjudique más la cancha porque se va a hacer, si no mucho barro y se va a hacer mucho más dificultoso. Pero bueno, estamos confiados de poder realizar un buen trabajo. Bueno, evidentemente que la cancha no está en las condiciones como por ejemplo nosotros podemos tener el parque, pero eso es normal. El parque jugamos un partido cada tanto y hay mucho mantenimiento. Pero bueno, es para los dos, la cancha va a estar así para los dos y trataremos de adaptarnos. Sí, la verdad que tenemos muy buena gente de Florida que en estos momentos están aportando en el club y bueno, esperemos que traigan todos los familiares para que alienten por nosotros. Álvaro, ¿a quién le contestaste cuando dijiste que venía a practicar Nacional acá? Porque el Estadio de Campeones Olímpicos es un lugar público. ¿Le contestaste a alguien? No, yo no le contesté a nadie. Yo simplemente dije lo que hicimos nosotros que fue pedir la cancha y como es un organismo, el municipio es un organismo público, nos la prestaron. Es decir, no, 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 no le contesté a nadie. Se te fue de Kevin Ramírez, no pensás reforzar nada en Nacional, ¿no? Lo que pasa es que está muy difícil reforzar porque ya venció el periodo de pase y todos los que tienen que venir son libres. Nosotros tenemos un plantel extenso, tenemos juveniles que están peleando por una posibilidad y bueno, se le abrirá más posibilidades para los chicos jóvenes. Para este partido se plantea una disyuntiva con la defensa y un par de variantes, ¿no? Bueno, sí, evidentemente que tenemos que suplir la baja de Viña por suspensión y la de Kevin porque recibió contrato. Pero bueno, ya te digo, tenemos un plantel extenso, capaz que con diferentes características los jugadores que vayan a entrar. Pero bueno, son todos jugadores profesionales y esperemos hacerlo de la mejor manera posible. Boston presenta dos torres en la zona ofensiva seguramente. Si va de arranque, Loco Abreu y Coelho. Dos ex colores. Sí, 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 sabemos que son buenos jugadores y que hay que tener cuidado porque tienen golpes. Bueno, ya te digo, nosotros también trataremos de hacer nuestras armas para neutralizarlos y poder hacerle daño a ellos.